¿Ha habido violaciones a ese documento, Citlaly? Yo creo que no. Creo que cada quien está haciendo un esfuerzo por cumplir ese documento. Me parece que el próximo mes que todavía seguirán recorriendo tienen que ser mucho más rígidos en su cumplimiento. Insisto, no publicidad excesiva, no asistir a los medios de comunicación, la no confrontación o amedrentación contra compañeros, que todo mundo llame a sus simpatizantes a serenarse. El debate es con la oposición, el debate es entre dos proyectos de nación, no entre personas, aunque cada uno y cada una pudiera tener sus errores, sus cualidades. No queremos despedazarnos entre nosotros. Queremos visibilizar y fortalecer un proyecto de nación que cualquiera de ellos quiere encabezar versus un proyecto de nación que encabeza Claudio Cruz González y los poderes fácticos. Creo que en términos generales eso, Vicente. Me parece que todos tienen que ser muy cuidadosos con no rodearse de oportunistas. Diría el presidente, no lo digo yo. El propio Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho varias veces. Cuando se dan este tipo de procesos internos, pues no faltan los alameros, los oportunistas, los que da bien, que por que da bien, pues de repente lo que hacen es hacer quedar mal a las figuras que están compitiendo. Creo que es natural que nuestro movimiento va a crecer. Yo lo pienso en términos de estrategia. Tenemos a seis personas recorriendo el país hablando de la cuarta transformación que atrae a distintos sectores. No es lo mismo lo que convoca Fernández Noroña, lo que convoca Adán, lo que convoca Claudia, lo que convoca Marcelo, lo que convoca Monreal, lo que convoca Manuel Velasco. Son distintos sectores y todos están haciendo su esfuerzo por ganar una encuesta, por ganarse el respaldo de la gente. Pero en la práctica están hablando de la cuarta transformación. En la práctica se están vinculando a distintos sectores de la población. Por supuesto, no solo se quiere ganar el respaldo del pueblo en la encuesta, sino que cada uno está haciendo lo que en sus manos políticas está para ir sumando apoyos. Y si hay generosidad en todos, que yo pienso que ese es el acuerdo que se ha establecido con el partido, pues todo ese trabajo que han hecho los seis, al final solo va a ganar una persona. Creo que eso todos lo tienen claro. Quien gane la encuesta y todo el trabajo que han hecho los seis, pues tendrán que cerrar filas con no con la persona que gane solamente, sino con el proyecto de la transformación y su continuidad. Y eso a mí me parece muy interesante. Yo es lo único que diría Vicente. Creo que hay que promover mayor debate sano entre nosotros. Creo que también puede existir el contraste entre los liderazgos que están en disputa, pero creo que hay que ser muy cuidadosos, muy serenos, porque vamos a llegar al 6 de septiembre y hay que llegar lo menos lastimados posibles, porque el proyecto es mucho más grande que cualquier afinidad personal, que cualquier identidad de equipo incluso, o que cualquier ánimo encendido en estos dos meses que se está dando este proceso. Y finalmente yo termino con esto. Creo que lo más interesante de este proceso es que es una especie de cristal donde toda la ciudadanía o los interesados con la cuarta transformación están viendo cómo se comporta cada uno y están viendo sus cualidades, y también los detalles que quisiéramos que mejoren. Por eso yo digo después del 6 de septiembre creo que tocará hacer un balance de dónde vemos aciertos de los seis y dónde vemos preocupaciones o cosas a mejorar, porque al final, insisto, estamos hablando de un proyecto de transformación y como fue claro también el presidente en aquella famosa cena, pues y lo decía muy bien Jorge Cepeda Patterson en una columna, la sucesión no está entregada a una persona, sino a un equipo y la capacidad que tenga ese equipo o que tengamos esos liderazgos para la continuidad de poner por encima el proyecto, de dirimir diferencias naturales, obvias, este que no le asusten a nadie porque pues en cualquier proyecto político hay diferencias, la capacidad de darle conducción a un movimiento de masas o de mucha gente que quiere continuar con la transformación, pues dependerá de la habilidad de todos los liderazgos que estemos en cuestión para resolver problemas, para dirimir diferencias, para ponernos de acuerdo en lo común, para cerrar filas con un proyecto de nación y para entender lo mucho que ha costado al pueblo de México llegar a este momento como para dejarlo en manos solamente de algunos intereses personales o la imposibilidad de caminar de manera conjunta. Yo creo que para mí eso es lo más importante, ayer lo platicábamos en el Comité Ejecutivo Nacional, si hoy fuera, si ya hoy se acabaran los recorridos, hoy podríamos decir que el proceso avanzó con sus detalles, pero en términos generales muy bien, esperemos que el próximo mes que venga, pues siga caminando la cosa bien para que lleguemos al 6 de septiembre en las mejores condiciones. ¡Gracias!